Bueno, pues hoy nos hemos acercado hasta las instalaciones del camping de la estanca de Alcañiz, donde se está celebrando durante esta semana el campus del Balomano Alcañiz. Detrás de nosotros, como pueden ver, es la pista de arena de playa, en el que, en este caso, se practica el Balomano Playa, pero también otro grupo de los grupos está trabajando en el pabellón municipal cañizano. Nos encontramos con Manuel Carela, que es uno de los bonitos de este campus. Manuel, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, estamos ya casi acabando, porque creo que era esta semana, ¿no?, el campus. ¿Cómo os estáis llevando? Pues con los chavales muy contentos. Sí que es cierto que se nos hace un poco corto, pero los chavales contentos, nosotros contentos. Y mira, pese a todo lo que ha pasado, lo hemos disfrutado. Ellos también, claro, con todo el respeto, con cuidado con todo, pero muy contentos todos. Pues solemos contar con unos 20 o 30, y este año, pues 24, sí que es cierto que un poco menos. Tenemos, pero en total, entre los dos grupos que tenemos, 24 con dos chicas. Los hemos dividido en dos grupos para estar un poco más reducidos. Tenemos un grupo de categoría infantil y un grupo de categoría cadete. Sí, la mayoría son de Alcañiz, pero también tenemos alguno de Pugmoreno y de Balmuel. Primero nos reunimos los monitores, que estamos este año cuatro, para organizar un poco, lo más importante, pues el almuerzo, las instalaciones y todo. Y luego ya pues cada uno, los grupos, organizar actividades y luego los espacios de recreo y todo el material. Final de temporada, porque no lo hemos terminado bien, pero es inicio de la próxima, entonces, pues más que nada es que los chavales disfruten y coger un poco de físico ya para el año que viene. Con todo lo que ha pasado tenemos menos gente porque son todos de este año del club y no hay ninguno de fuera este año, o sea que estamos por eso menos. Pues este año tenemos un poco más de playa porque al tener menos espacios en el polideportivo también y al tener dos grupos que ocupan más espacio, hemos metido un poco más de balón mano playa, que además a los chavales les motiva y está más o menos mitad mitad con pista y con playa. Estamos con el balón mano en categorías inferiores a tope, es justo lo que nos faltaba y los chavales encantados, nosotros encantados desde el cantera que nos vayan a sustituir en el futuro y oye, muy contentos todos. Pues hemos estado por las mañanas algunas en el camping de la estanca haciendo balón mano playa y por las tardes en la pista, haciendo juegos, partido, etc. También hemos hecho ratos de piscina, de convivencia con todo el balón mano, porque al principio estaba cerrada la piscina del camping y hemos ido a la estanca a aprovechar los días de sol y buen tiempo que hace. Porque es un rato que pasamos juntos, estamos aquí todos en convivencia los tres equipos y está bastante bien. El balón mano al cañiz tiene un problema y es que nosotras por ejemplo somos muy pocas chicas en el equipo, los chicos del balón mano tienen equipo, son bastantes y pueden competir con otros equipos de fuera, pero nosotras al ser tan pocas chicas pues como que no podemos sacar equipo y al ser cadetes tienen que separarse los equipos en masculinos y femeninos, se pueden mixtos como hasta hace un año, entonces nos tenemos que separar y al no haber equipo pues no podemos competir. Yo desde que se fundó más o menos los equipos infantiles y cadetes, yo desde el primer momento estuve con varios compañeros míos. Bueno pues hemos estado jugando a balón mano en la estanca balón mano playa, también nos fuimos un día con los patines por el agua y muy bien. Hemos tenido que estar separados no como otros años por lo del coberonavirus este, pero hemos estado juntos, almorzábamos y comíamos en la estanca y luego jugamos a balón mano. Venimos al polideportivo por la mañana y un grupo se va a la estanca, otro se queda aquí y así un día sí, un día no y luego para comernos vamos a la estanca. Esto del campus es como una pretemporada para ir empezando a coger el ritmo después de este parón de tres o cuatro meses. Me parece buena idea para empezar ya más fuerte con la pretemporada en serio. Yo llevo aquí dos más que son siete años y sí, lo mío es a balón mano, me pienso quedar aquí.